Ahora no digas que estás buscando volver Porque yo ya te avisé que aunque intentemos otra vez No es lo mismo que ayer Yo ya no te quiero ver Ahora no digas que estás buscando volver Porque yo ya te avisé que aunque intentemos otra vez No es lo mismo que ayer Yo ya no te quiero ver Ahora no digas que estás buscando volver Porque yo ya te avisé que aunque intentemos otra vez No es lo mismo que ayer Yo ya no te quiero ver Tengo los tres ojos abiertos y ninguno te mira Y yo que pensaba en darte momentos pa' la eternidad Pero no hay pa' aguantarme tanta mentira Lo amas a él, quédate con él, no estoy pa' tu delirar Abúsate con ese perdedor, mi cuerpo no depende de tu calor Si yo te amaba cuando no me amaba Cuando nos amamos de verdad, mi amor Oye, mami, nunca, entonces Me di cuenta que soy de oro No hay forma de que me funda con bronce Hoy es la segunda vez Que permito que me mientas sin volverte a ver No te lo puedo prometer Pero esta noche estoy casi seguro que va a ser la última vez Que permito, que permito que me mientas, girl No lo puedo ni siquiera prometer Pero esta noche estoy seguro de no volverte a ver Cuando me tuviste no me valoraste Y ahora que me quieres demasiado tarde Hace tiempo pienso que he sido el culpable Culpable de hacer que te creas importante Te puse en lo alto, te di mi atención Dejé de quererme por quererte a vos Busqué entre tus besos una salvación Pero no encontrarla causa más dolor Y ahora no me digas que quieres volver Si no te importaba cuando era al revés Te buscaba, me ignoraba Así yo, intentando de nuevo una y otra vez Queriendo que lo nuestro vuelva a renacer Ahora quédate con él Porque no te quiero ver Ahora no digas que estás buscando volver Porque yo ya te avisé Que aunque intentemos otra vez No es lo mismo que ayer Yo ya no te quiero ver Ahora no digas que estás buscando volver Porque yo ya te avisé Que aunque intentemos otra vez No es lo mismo que ayer Yo ya no te quiero ver No es lo mismo que ayer No te quiero ver Yo ya no te quiero ver